En el principio, en la creación de los cielos y la tierra, mi amor se manifestó. A través de los siglos, he guiado a mi pueblo con palabras de esperanza y promesa. Ahora, en este nuevo año que se despliega ante ti como un regalo divino, deseo que escuches mi susurro en el viento, en el canto de los pájaros y en la serenidad de tu corazón. La esperanza, es un faro que guía tus pasos en la oscuridad. En mi palabra, encuentras la promesa de un futuro lleno de propósito y bendición. Así como guía a Abraham hacia una tierra prometida, también te guiaré en este nuevo año. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías versículo 29 versículo 11. En el tejido de tu existencia, he diseñado un plan divino. Este no es un año cualquiera, sino un tiempo perfecto, donde las estaciones de tu vida convergen con mi propósito eterno. No temas, porque he depositado en ti la semilla de la valentía y la fortaleza. Recordando la historia de José, un hombre que enfrentó pruebas y tribulaciones, pero que al final experimentó la recompensa de mi plan perfecto. Aunque parezca que todo está en ruinas, como en el fondo de un pozo, recuerda que en ese pozo, José encontró el propósito de su sufrimiento y el camino hacia la grandeza. Este nuevo año, te insto a confiar en mi fidelidad. Así como acompañé a los israelitas a través del desierto, te llevaré a través de tus desafíos. Tu vida es una historia escrita por mi mano, y cada capítulo tiene un propósito divino. En el Salmo 23, David encontró consuelo en medio de las adversidades. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así como David confió en mi guía, también te ánimo a confiar en que este nuevo año será una oportunidad para experimentar mi presencia constante. Te llamo a enfrentar este nuevo año, con esperanza y expectación, sabiendo que cada día está tejido con propósito. A medida que camines. En este nuevo año que se despliega ante ti como un lienzo en blanco, te invito a caminar en fe y no por vista. La fe es la certeza de lo que aún no ves, pero confías en que mi mano soberana guía cada uno de tus pasos. Así como Abraham, padre de la fe, confió en mi llamado, también te llamo a confiar en mi dirección. No temas, porque no caminarás solo. En la incertidumbre de tu jornada, estaré contigo. Recuerda las palabras escritas en hebreos, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe no siempre revela el destino, pero confía en que cada paso te acerca a la tierra prometida que he preparado para ti. La historia de Josué enfrentando las murallas de Jericó, también revela la victoria que acompaña a aquellos que caminan en fe. Aunque las murallas puedan parecer impenetrables, tu fe derribará los obstáculos que se interponen en tu camino. Confía en que mi plan para ti es más grande que cualquier muralla que puedas enfrentar. En este nuevo año, te llamo a levantar tus ojos hacia las colinas, sabiendo que tu socorro viene de mí, el Creador de los cielos y la tierra. La fe te permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que cada desafío es una oportunidad para que mi gloria se manifieste en tu vida. A veces, el camino de la fe puede parecer estrecho y difícil, pero en tu debilidad, encontrarás mi fortaleza. Como Pablo compartió en 2 Corintios 12 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Confía en que en cada debilidad, encontrarás mi gracia suficiente para sostenerte y guiarte. Este nuevo año es un viaje de fe, un tiempo para confiar en mi provisión y dirección. No permitas que el temor paralice tus pasos, porque mi amor perfecto echa fuera todo temor. Te guiaré por sendas de justicia, y aunque no veas todo el camino, confía en que cada paso te acerca a la plenitud de mi plan. A medida que avanzas en este nuevo año, permíteme guiarte a través de los desafíos que puedas encontrar. No temas, porque en cada desafío hay una oportunidad para descubrir el propósito que he tejido en la trama de tu vida. Piensa en la historia de José, quien enfrentó la traición de sus propios hermanos, fue arrojado a un pozo y llevado como esclavo a Egipto. Aunque los giros de la vida parecían desfavorables, cada desafío preparó el escenario para el cumplimiento de mi plan perfecto. En la prisión, José interpretó sueños, y eventualmente, se convirtió en el gobernador de Egipto, salvando a su familia y a toda la nación de la hambruna. En medio de tus desafíos, confía en que estoy trabajando en tu vida de maneras que no puedes ver. Mi palabra te asegura en Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los desafíos no son obstáculos para tu felicidad, sino oportunidades para que mi gracia brille en tu debilidad. En los momentos difíciles, encuentras la fuerza para superarlos cuando te apoyas en mí. Así como David enfrentó a Goliat con una piedra, enfrenta tus desafíos sabiendo que la misma fuerza que levantó a David te sostendrá. En este nuevo año, te ánimo a ver más allá de las dificultades momentáneas y a abrazar la verdad de que cada desafío es una piedra de construcción en el templo de mi propósito para ti. Puede que no entiendas completamente en este momento, pero confía en que estoy obrando todas las cosas para bien. Recuerda las palabras de Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Enfrenta los desafíos con valentía, sabiendo que a través de ellos, te estoy moldeando para cumplir el propósito que tengo preparado para ti desde el principio. En el viaje de este nuevo año, te invito a permitirme renovar y transformar tu ser. Como un alfarero que moldea el barro para crear una obra de arte, deseo trabajar en tu vida de maneras que sólo puedo hacerlo cuando confías en mi proceso. Imagina el relato del profeta Jeremías, cuando visitó la casa del alfarero. Allí, observó como el alfarero, con habilidad y paciencia, moldeaba el barro hasta que se convirtió en un recipiente útil. De la misma manera, te invito a entregarte a mis manos soberanas, confiando en que estoy trabajando en tu vida para formar algo hermoso. En 2 Corintios 3, 18, la Escritura nos dice, Pero todos nosotros, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Permíteme transformar cada área de tu vida, llevándote de la gloria a la gloria a medida que confías en mi dirección. La transformación a menudo, comienza con la renovación de tu mente. A medida que meditas en mi palabra y te sumerges en la verdad, tu mente se alinea con mi voluntad. Romanos capítulo 12 versículo 2 declara, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permitir que mi palabra renueve tu mente es el primer paso hacia una transformación completa. En este nuevo año, te ánimo a abandonar las viejas formas de pensar que te han limitado. Permíteme guiarte hacia una comprensión más profunda de mi amor y mis planes para ti. Con cada día que pasa, sé consciente de mi presencia transformadora en tu vida. Así como el pueblo de Israel experimentó una transformación al cruzar el Mar Rojo y dejar atrás la esclavitud en Egipto, también te llamo a cruzar los mares de las limitaciones autoimpuestas hacia la libertad que tengo para ti. Deja que mi espíritu trabaje en tu corazón, rompiendo cadenas y llevándote hacia la plenitud de mi plan. En este nuevo año, comprender la gracia que te sustenta en medio de las tormentas es esencial. Las tormentas de la vida son inevitables, pero mi gracia es suficiente para sostenerte y guiarte a través de ellas. Recuerda la historia de Pablo y Silas en la cárcel, después de ser azotados y encadenados. A pesar de las circunstancias adversas, alabaron y adoraron, y mi gracia se manifestó en forma de un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Aunque las tormentas te rodeen, confía en que mi gracia es tu ancla inquebrantable. La gracia no es sólo un evento único en tu vida, es un fluir constante que te sostiene en todas las estaciones. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, te recuerdo las palabras que compartí con Pablo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tus momentos de debilidad, mi gracia se manifiesta de manera extraordinaria. Así como el salmista David escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En las tormentas, no estás solo, estoy contigo, guiándote y sosteniéndote con mi gracia. En este nuevo año, te insto a confiar en que, incluso cuando las olas rugen a tu alrededor, mi gracia es suficiente para llevarte a través del océano de desafíos. No te desanimes por las tormentas, sino alaba en medio de ellas, sabiendo que mi gracia te sustentará. Recuerda también la historia de la tempestad calmada, por mi palabra cuando estaba con mis discípulos en la barca. Cuando la tormenta amenazaba con hundirlos, les dije, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Mateo capítulo 8 versículo 26. En este nuevo año, permite que mi gracia cultive una fe que te sostenga incluso en las tormentas más intensas. En este nuevo año, quiero guiarte hacia el poder transformador de la gratitud. Cultivar una actitud de gratitud en todas las circunstancias es clave para experimentar la plenitud de mi amor y propósito en tu vida. Recuerda el relato de los diez leprosos sanados por mí, pero sólo uno regresó para agradecer. En Lucas capítulo 17 versículo del 15 al 16, leproso agradecido se postró a mis pies con gratitud. Y le dije, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud no sólo expresa tu reconocimiento, sino que también abre puertas para recibir más de mi gracia. A lo largo de las escrituras, encontrarás numerosas instancias donde mi pueblo ofreció acciones de gracias incluso en medio de las pruebas. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, les instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma tu perspectiva y te permite ver mis bendiciones incluso en medio de los desafíos. En este nuevo año, te desafío a que mantengas un corazón agradecido. La gratitud no depende de las circunstancias externas, sino de la revelación de mi amor constante en tu vida. Al mirar hacia atrás y reconocer todas las veces que he obrado a tu favor, cultivarás una actitud de gratitud que fortalecerá tu fe. Reflexiona sobre la historia del rey David, quien, a pesar de las dificultades, encontró motivos para agradecer y alabar. El Salmo 103 versículo del 2 al 5 captura su espíritu agradecido, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En este nuevo año, a medida que enfrentas nuevas experiencias, mantén una lista de agradecimiento. Reconoce las bendiciones, incluso en las pequeñas cosas, y descubrirás que la gratitud es una llave que abre las puertas de mi favor y bendición. En este nuevo año, deseo llevarte a una comprensión más profunda de cómo las relaciones pueden ser un vehículo para experimentar mi propósito en tu vida. Las conexiones significativas que cultivas con los demás tienen el poder de reflejar mi amor y propósito eterno. Recuerda la historia de Ruth y Noemí, una relación que se tejió con lealtad y amor en medio de la adversidad. Ruth, con sus palabras conmovedoras, expresó su compromiso y conexión con Noemí, diciendo, no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Ruth capítulo 1 versículo 16, esta lealtad y amor generaron bendiciones más allá de lo que Ruth pudo imaginar. En tus relaciones, te ánimo a buscar el propósito que he diseñado para cada conexión. En Ecclesiastes capítulo 4 versículo del 9 al 10, se destaca la importancia de la compañía y el apoyo mutuo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Las relaciones pueden ser una fuente de fortaleza y apoyo, pero también pueden ser una plataforma para mostrar mi amor y gracia. Como en la historia del buen samaritano, te invito a extender la mano de amistad y compasión, permitiendo que las conexiones humanas se conviertan en testimonios vivos de mi amor. A medida que te sumerges en las relaciones, recuerda las enseñanzas de mi hijo, Jesús, sobre amar a tus semejantes como a ti mismo. En Mateo capítulo 22 versículo 39, él dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta instrucción va más allá de lo superficial, implica comprensión, empatía y el deseo de contribuir al bienestar de los demás. En este nuevo año, te invito a buscar y nutrir relaciones que reflejen mi amor y propósito. Que tus conexiones sean un testimonio vibrante de mi obra en tu vida. Abraza la oportunidad de ser un agente de amor y gracia en el mundo que te rodea. En este nuevo año, te insto a perseguir la justicia y la misericordia, dos pilares fundamentales que reflejan mi carácter y propósito en la tierra. Buscar la justicia y practicar la misericordia no solo impacta tu vida, sino que también contribuye a mi plan redentor en el mundo. En el sermón del monte, mi hijo, Jesús, enseñó, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5 versículo 6, la búsqueda de la justicia es una expresión de tu deseo de alinear tu vida con mi voluntad divina. No es solo la observancia de reglas externas, sino un compromiso de vivir de acuerdo con los principios que reflejan mi carácter santo. Recuerda la historia de Saqueo, un recaudador de impuestos que experimentó la transformación a través de la misericordia. A pesar de su posición social y errores pasados, mostré misericordia al visitar su hogar. Esto llevó a un cambio radical en Saqueo, quien decidió devolver lo que había tomado indebidamente y vivir una vida justa. En Miqueas capítulo 6 versículo 8, se destaca la importancia de la justicia y la misericordia. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Buscar la justicia y practicar la misericordia no solo son mandamientos, sino expresiones de amor y gratitud hacia mí. En este nuevo año, te ánimo a buscar oportunidades para ser instrumento de justicia y misericordia en tu entorno. Puede ser a través de acciones cotidianas, palabras amables o el compromiso de abogar por los que no pueden hacerlo por sí mismos. Como lo expresó el profeta Isaías, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, defiende a la viuda. Isaías capítulo 1 versículo 17 Perseguir la justicia y la misericordia es un viaje continuo, pero en ese viaje encontrarás la plenitud de mi propósito para ti. En este nuevo año, te invito a sembrar en fe, confiando en que lo que plantas hoy cosechará con alegría en el futuro. La semilla de tu fe y dedicación en mis manos puede florecer en una cosecha abundante que refleje mi plan divino para tu vida. Recuerda la parábola del sembrador, donde las semillas cayeron en diferentes tipos de tierra. Las semillas plantadas en tierra fértil produjeron una cosecha abundante, mientras que otras fueron ahogadas por espinos o se marchitaron en suelo rocoso. En Mateo capítulo 13 versículo 23, Jesús explicó que la semilla plantada en buena tierra representa aquellos que oyen y entienden la palabra, y producen fruto. En tu vida, te ánimo a preparar la tierra de tu corazón para recibir la semilla de mi palabra. Permite que tus acciones y decisiones estén enraizadas en la fe, creyendo que cada paso que das en mi dirección contribuirá a la cosecha que estoy preparando para ti. En Gálatas capítulo 6 versículo del 7 al 9, se destaca la importancia de la siembra en fe, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. El acto de sembrar implica confianza y paciencia. No siempre verás los frutos de inmediato, pero la fe en la obra que estoy haciendo detrás de escena te sustentará en el proceso. Al igual que el agricultor que trabaja diligentemente, sigue sembrando en fe, sabiendo que la cosecha llegará en el tiempo perfecto. En este nuevo año, te ánimo a sembrar en fe en todas las áreas de tu vida, tus relaciones, tus metas, tus sueños. Confía en que cada acto de fe es como sembrar semillas que, con el tiempo, germinarán y producirán una cosecha abundante. En este último tramo del camino, te invito a vivir en la plenitud de mi plan para ti. En este nuevo año, deseo que experimentes la abundancia de mi amor, propósito y bendición en cada aspecto de tu vida. La plenitud de mi plan, se revela cuando confías en mi dirección, caminas en fe, buscas la justicia, practicas la misericordia y siembras con alegría. Es un llamado a vivir con propósito y significado, reconociendo que cada día es una oportunidad para avanzar hacia el diseño que tengo para ti desde antes de la fundación del mundo. Recuerda las palabras de Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confía en que mi plan es un camino de paz, prosperidad y esperanza. A medida que te entregas a mi dirección, descubrirás una paz que sobrepasa todo entendimiento. La plenitud de mi plan, también involucra aprender de las lecciones del pasado, abrazar el presente con gratitud y mirar hacia el futuro con esperanza. En Filipenses capítulo 3 versículo del 13 al 14, el apóstol Pablo insta a olvidar lo que queda atrás y esforzarse hacia adelante, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vivir en la plenitud de mi plan, también implica confiar en que cada experiencia, ya sea de gozo o dolor, está tejida en el tapiz de tu vida con propósito. Como dice Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este nuevo año, deseo que experimentes la plenitud de mi amor que sobrepasa cualquier comprensión humana. Que confíes en mi guía, que camines en fe, que busques la justicia, que practiques la misericordia y que siembres con alegría. Que vivas en la realización diaria de que este es el tiempo perfecto, y yo tengo el mejor plan para ti. En el viaje que hemos compartido juntos a través de este guión, hemos explorado la importancia de confiar en el tiempo perfecto de Dios y abrazar su mejor plan para nosotros en este nuevo año. Sabemos que estos mensajes pueden resonar de manera única en cada corazón, y valoramos profundamente sus pensamientos al respecto. En la caja de comentarios, les invitamos a compartir sus reflexiones, experiencias y cualquier pregunta que puedan tener. Sus palabras son un tesoro para nosotros, y estamos aquí para caminar junto a ustedes en este viaje de fe. Si este mensaje ha tocado su corazón de alguna manera, les pedimos amablemente que expresen su apoyo dando un like a este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas que puedan necesitar estas palabras de aliento y esperanza. Además, si desean ser parte de nuestra comunidad y recibir más contenido inspirador, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Juntos, formamos una familia que busca crecer en la fe y vivir en la plenitud del plan divino. Finalmente, los animamos a compartir este contenido con aquellos que creen que podrían beneficiarse de estas palabras. En conjunto, podemos ser portadores de luz y esperanza en este nuevo año. Gracias por ser parte de esta experiencia. Que la paz y la gracia de Dios les acompañen siempre. Bendiciones.